Vivir con tu disco, se terminó, mi compadre, el cariño que te guarda, el violín, el violín, el violín, ahora Y el rey del hueva, ya llegó en la impresa fantasma, mi romer, y quien más, ahora, rayo cumbia, ahora 966, 966, 966, 966, el violín, mi romer, el violín, ya llegó el violín de Don Ancintla, buenas noches los famosos, nunca nos verán en juicio Ya no pones por mí, ya llegaron las hermanas Juancle, pues anoche Chino Mari y el Pamazo, el raspado contigo Esa chupi banda, ya no pones por mí, ya llegó la nueva generación contigo Dulce Juárez, la pequeña Yareli, siempre, siempre, siempre 966, 966, 966, 966, pero aprendí, la danza y la bruja, ya llegó la familia Hernández, 100% chulula de corazón Me cansé, vivir con tu desconfianza, así iniciamos el término, estar en un lugar Y todo el mundo arriba, 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 arriba El Hijo del Rey Venga Los malditos inseparables del sabor Los malditos inseparables del sabor del grupo Jalado Les mandamos un cordial saludito Y todo el staff del Internacional Gitano, mi compadre Y el maldito Tucán, la bandera de Don Ancintla Mi compadrito, el Tucán ya nos acompaña Esta noche, mis amigos, estamos iniciando con los temitas Calentando la pista, calentando los motores King of Rock Y la bandera de Don Ancintla Rock Bueno mis amigos, estamos iniciando, buenas noches a mi compadrito Producciones Diego Más adelante tenemos la presencia de la empresa fantasma del señor César Juárez Vamos a saludar a mi compadrito DJ Mochilas y toda la bandera que está con nosotros esta noche En la sonorización, muchísimas gracias Para Micheladas la Bruja, mi compadrito por ahí anda Micheladas la Bruja, le vamos a mandar un cordial saludito Y el siguiente temita se lo queremos dedicar a toda la familia A toda la familia de Micheladas la Bruja Ahorita a ver si se desquita con un tequilita mi compadrito Micheladas la Bruja Ay para que se nos quite el frío Micheladas la Bruja Bueno mis amigos, seguimos calentando motores Porque nosotros estamos para calentar motores Para que nos quitemos el frío Para que la banda que poco a poco vaya llegando Este calentando pista, calentando motores Porque en un ratito mis amigos Ya viene la empresa fantasma de mi compadre César Juárez Vamos a seguir con el siguiente temita musical Mis amigos, para saludar muy en especial a toda la banda sonidera de Tonantzintla Por ahí estamos saludando a toda la bandera de Tonantzintla Nuestros buenos bailarines que esta noche nos acompañan Jóvenes, vamos a agarrar parejita Calentamos pista, calentamos motores Para saludar muy en especial a toda la bandera sonidera Que poco a poco se sigue dando cita hoy En este grandioso baile Que bonito audio, que bonitas luces César Juárez, como te luces Señoras y señores Avanzamos hoy Ahora Ahora Ya llegó el violín mi romper Ahora Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Dice 966 Chévere, que chévere, que chévere César Juárez Dice Chévere, que chévere, que chévere Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Y su amor Y su amor, Miriam Ya llegó el placer Chévere, que chévere, que chévere Cumbia 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 Ánimo, señores Y tú me abandonaste como niño Sin juguete, que dolor El que yo siento no puede ser así Cumbia 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 Y báilale bonito Y báilale bonito, eh Dice Báilale bonito 966 Cumbia Luces blancas Luces de colores Buenas noches Los hermosos Primos Raza loca Caloca te peca Anunciando su llegada Buenas noches Mi compadre El seco Y el cholito Tan malito Y el famoso Chito Bienvenidos Hoy Ahora Bienvenidos Hoy Que bonito Tema Romercito Luna Luces Arriba Luces Abajo Esta noche Ya nos acompañan Los malditos Que ceros De San Clarita La bella Mi Romer Ahora Échame El cachito Bonito 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 Buenas noches Ya nos acompaña El panique Gallego El borrego Y el famoso Lenguas Y el famoso Changuix Buenas noches Chivo Brandon El Fernando Ya nos acompaña El mamado Siempre Pero siempre Empresa Ricky Que Dices Dices 966 966 966 Me juraste Que yo sería Tomito Que yo iba a ser Tu amor De pronto Me engañaste Me inventaste Y te juraste Con mi pobre corazón Después Tú me dijiste Que no tenía remedio Que esto iba a ser Así Y tú me abandonaste Como un niño Sin juguete Que dolor Y que yo siento No puedo seguir así Ahora Siento un gran dolor Cumbia Siento un gran dolor Cumbia Siento un gran dolor Cumbia Siento un gran dolor Así avanzamos Báilale bonito Dices 966 966 966 Bienvenidos hoy Andimos señores Cumbia Cumbia Así avanzamos Me juraste Que no sería Conmigo Que yo Y pasé Bienvenidos hoy De pronto Me engañaste Y te juraste Con mi pobre corazón Mi compadre Así que no tenía Remedio Que esto iba a ser Ya llegó El violín Y romero Y te abandonaste Como un niño Esta noche Los hermosos Nunca nos verán En juicio Las hermanas Siento un gran dolor O a un clenchío Siento un gran dolor Chío y María Si ha llegó el raspado Contigo el raspado Siento un gran dolor Y toda la famosa Chupi banda Cumbia Acá te cumbia Acá te cumbia O esta noche Dulce Guay Es la pequeña Yari Siempre contigo Mi romercito Luna Es el hijo del rey César Juárez Bienvenidos hoy Cumbia 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 Nova Venga Bueno mis amigos Ya nos acompaña 1, 2 y 3 Toda la familia Cholula Otra vez Siempre contigo Mi 966 Gracias Vamos a saludar A mi compadrito Producciones Diego Y toda la gente Que esta noche Hició lo posible Porque estuviéramos Con todos nosotros Ustedes Esta noche La empresa Fantasma Mi romer Para toda la banda De Tonantzintla Y alrededores Esta noche En unos instantes Ya viene El señor César Juárez Sonido Fantasma Gracias Vamos a saludar De este lado Para saludarme En especial A toda la familia Rojas Ya nos acompaña Toda la familia Rojas Ya está con nosotros Y bueno mis amigos La banda Poco a poco Se está dando cita Y esta noche Queremos saludar A todas las mujeres Guapas A todas las mujeres Que esta noche Nos acompañan Ya se está poniendo El ambiente Estamos calentando Pista Y esta noche Mis amigos Queremos saludar Para Micheladas El Diablo Por ahí anda Mi compadre Para Micheladas La Bruja Por ahí anda Mi otro compadrito Para saludarme En especial A todas esas mujeres Guapas A todas esas mujeres Sexys A todas esas mujeres Que esta noche Nos acompañan Dispuestas A bailar Y a gozar Con la música Del 966 Con la música Del señor César Juárez Y por supuesto Con todos los ritmos Que esta noche Presentemos Para todos ustedes Señoras y señores Las mujeres Solteras 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 Bueno mis amigos Vamos a avanzar Porque el tiempo Nos come Y esta canción Se la queremos dedicar Para mi compadre El Piolín Esta noche Nos acompaña Mi compadrito El Piolín Quiero que escuches La letra Quiero que escuches El ritmo Y el sabor Para saludarme En especial A todas esas mujeres Que esta noche Vienen solitas Vienen solteras Y vienen divorciadas Escúchala Señoras y señores Señoras y señores Perdóname Si te hago Sufrir Ahora Pero es que no Entra en mis manos Ahora Pero es que no Entra en mis manos Ahora Y todo el mundo Arriba 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 Ahora Y todo el mundo Arriba Arriba 966 966 966 Dicen Animos señores Ya llegó el Piolín Y todos los famosos Ya llegaron los famosos Nunca nos verán en juicio Esta noche Las hermanas Escuantle Ya llegó la famosa Chío y Mari El raspado Y esta noche La famosa Chupibanda Acatecumbia Dicen Disco móvil Yaciro Mi compadre Buenas noches Animos señores Bienvenidos hoy Perdona Si te caucho Solamente Perdona Si te digo Solamente Bienvenidos hoy Toda la bandera De Santa María Don Ancifla Bienvenidos hoy Ya llegó la colonia San Isidro Si tú quieres Seremos amigos Y yo 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 Ya puedo olvidar el pasado Ahora Ya no te ofreceré Bienvenidos hoy Ya no te ofreceré Animos señores Ya no te ofreceré Todos dicen Tres, dos, uno Y nosotros decimos Uno, dos y tres Esta noche Ya nos acompaña Ya llegaron Los malditos Que ceros Que ceros Que ceros Y rocen Y el piolín El piolín El piolín Bienvenidos hoy Escúchala Dile cómo se llama Solamente Dice ¿Quién sabe Que no te ofreceré 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 Bienvenidos hoy Y a pesar de que Uno, dos y tres Todos los malditos Toda la famosa Dinastía Tecua Y hace bien Y ya contigo Otra vez Son latinos Son antillanos Bienvenidos hoy Somos mexicanos Tenemos sangre azteca Y esos primos Le hay raza loca De Cacalotepec Bienvenidos hoy Esta noche El famoso seco Y el cholito Y el famoso chilo El cese Ya llegó El jera El jera El jera Ahora Y la famosa Chilli Báilale mi chilli Dice Bienvenidos hoy Ya no puedo No tengo Querer Ahora Ya no sé Amor Me enamoran Bienvenidos hoy De un ser divino Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Ahora Ahora 966 Todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres Santa María Don Anzim La buenas noches Mercedes AMG Clase G 63 Bienvenidos hoy Ya soñé Todo ya Me lo compré Muy bueno para las cuentas Señoras y señores La migreta Altra de la lista negra Señoras y señores Y la banda soltera de la noche La banda soltera de la noche Venga ¿Dónde están las mujeres solteras? 966 Y las solteras Con las manos arriba Solteras Solteras Bueno mis amigos Estamos calentando pizza Para todos ustedes Ya en un ratito Viene la empresa fantasma Señor César Juárez Para toda la banda Que esta noche Nos acompaña Santa María Tonantzintla Territorio fantasma Bueno mis amigos Vamos a avanzar Porque el tiempo Lo tenemos encima Lo tenemos muy cortito Y queremos saludar A toda la bandera Que esta noche Poco a poco Se está dando cita Hoy el 966 Sonido fantasma Para todos ustedes Para producciones Es Diego Y toda la bandera Y toda la cooperativa Que está esta noche Con nosotros Vamos a avanzar mis amigos Con un temita Y creer en el 966 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 Y que bailen las luces Ingenier Cambio Tema dedicado para el violín Mi romer Dice Cumbia Cumbia Ánimo señores Nena con solo verte a ti Dice Son el generalismo Y el orgullo Lo perdí Bienvenidos Hacepado Nena Nena Escúchala Nena Nena Así avanzamos Nena la marca de tu amor Esta noche ya nos acompaña Toda la familia roja Hacepizado Nena El violín Mi romer El violín Nena Nena Dice Yo que no quería encontrar Y la famosa Chele Y la famosa Chele Ahora Todo el mundo arriba 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 Dice Que me pasó Ese día Es de aquí Ya lo veo de color Más atrapado Nena Y la empresa fantasma Mi romer Nena Nena Bienvenidos Hoy No me has hecho suspirar Y en cuanto me Escúchala Tengo ganas de cantar Más hechizado Nena Dile cómo se llama Más deslumbrado Nena Nena Dile cómo se llama Esta noche ya nos acompaña Producción es Diego Mi romer Bienvenidos Hoy Dice Y el grupo Y el grupo Bienvenidos Hoy Señoras y señores La empresa fantasma Mi romer Ahora Dice Bienvenidos Hoy Desde Santa Clara Ahora salimos Más deslumbrado Nena 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 Ya llegaron Todas las famosas Niñas Kruger Más deslumbrado Nena 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 Me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto Tengo ganas de cantar Más hechizado Nena Nena Más deslumbrado Nena Más deslumbrado Más deslumbrado Más deslumbrado Más deslumbrado Más deslumbrado Más deslumbrado Esta noche Ya llegó mi compadre El seco El cholito El chido El tamalitos El famoso Cese Y mi compadrito Ligera Para mi compadrito El piolín Mi compadre Bienvenidos Hoy Vamos a avanzar Mis amigos Inche patrón Ahora si me la pues Y los dos Aquí tengo a los dos Y la patrona Chelly Por allá Anda mi comadre Bueno mis amigos Vamos a ponernos a trabajar Porque así lo dice el patrón Y vamos a trabajar Este temita Se lo quiero dedicar Muy en especial A todos aquellos Esta noche Que nos acompañan Estamos calentando pizza Poquito a poquito La banda Se está calentando Poquito a poquito La banda Está entrando en calor Como el 966 Poquito a poquito Está entrando en calor Y esta noche Vamos a avanzar Con un temita Que queremos trabajar En esta noche Para producciones Diego Mi compadre Para micheladas La bruja Micheladas El diablo Que por allá Andan mis Compadritas Esta noche Señoras y señores Dice Animos señores Bienvenidos hoy Ahora Baila, goza Baila, goza Vamos a agarrar Parejita Mis niños Y esta rolita La recordamos Con el ritmo Y el sabor Acá algo Del 966 Esta noche Para todos ustedes Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Dice Baila, goza Baila, goza Ya llegó el violín Mi romer Ahora Bienvenido hoy Escúchala Dice Baila, goza Baila, goza Baila, goza Micheladas y la bruja Mi romer Baila, goza Representaciones Diego Mi compadre Buenas noches La dueña De mis besos No, no Ahora No quiero que te olvides Nunca de mi Bienvenidos hoy Las noches Es arruar Es mi romer Extra, extra Las noches Donde me llena Se busca la maldita Raza loca Loca Ahora Adios Primos Leyes Buenas noches Mi compadre Sejo Y el cholito Tamalito Chido Y el famoso Jera De Nueva York Bienvenidos hoy Que sin ti no soy feliz Así avanzamos Mi romer Buenas noches Y no Me iré jamás Cumbia Ay César Juárez Yo regresarás Yo regresaré Y te buscaré Bienvenidos hoy Donde sea que estés A Cumbia Yo regresaré Yo regresaré Buenas noches Para Ruluz Yo mis letís El cholito Cien por ciento Nueve seis Seis Mi romer De puro puro Como sea que sea Toda la familia Abelacastro Dice Baila cosa Baila cosa Estás escuchando Ahora Ahora El hijo del rey Dice Baila cosa Baila cosa Así avanzamos Dice Aquí estoy Pensando en ti Donde estarás Si seguirás El piolín Mi romer Seguirá yo Bienvenidos hoy Porque sin ti no soy feliz Espérame Regresaré Y no No me iré jamás Ahora Ay Donde estarás Ahora Todos los malditos Queceros Ya llegaron Los infieles Trece Reyes Del imperio Imperio Pumas La maldita Libertad Mi romer Donde estarás Buenas noches El escuadrón Raza loca Sapo Reus Amor Miriam ¿Cómo estarás? Buenas noches Viper Randa Y los vatos El show Mi compadre Emanuel Y su amor Viridiana Black Y su amor Mari Con Rix Vinny Viper ¿Cómo sea que sea? Toda la familia Quechón Cuple contigo Esta noche Para Angelito Quechón Pau Quechón Si ya nos acompañan Ahora Uno, dos y tres Choyos Raza loca Loca Lo Contigo Mi romer Otra vez Estás escuchando A mi grupo Esta noche El carocho Y la chola Y el famoso oso Toda la bandera Santa Clarita La bella Pura raza Loca Ahora 966 Venga Todo listo ya Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver Bueno mis amigos Queremos saludar de este lado Para saludar un bien especial A mi compadre El Piolín De Tonán Simple Los nunca nos verán en juicio Para las hermanas Para las hermanas Ya nos acompaña La famosa Chío Para Mari Para el rasbado Para toda la chupibanda La bandera de Acatecumbia Y la nueva generación Para mi pequeña Dulce Juárez Y la pequeña Yareli Siempre contigo Mi 966 Vámonos con más música Mis amigos Porque el tiempo nos come Y queremos seguir calentando motores Con una rolita Que tú seguramente ya conoces Y ahora lo vamos a trabajar A la manera y al estilo Del 966 Esta noche Para toda la bandera De Santa María Tonantzin Quiero que escuches esta rola Quiero que la bailes Quiero que la goces Porque tiene ritmo Y tiene mucho Pero mucho sabor Escúchala Tema del recuerdo Para toda la bandera De Santa María Vámonos a la pista jóvenes De tanto llorarte 966 Pues se acabaron mis lágrimas ¡Ahora! No te preocupes Ya tengo otro querer ¡Ahora! Y todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Ahora! ¡Dice! Bienvenidos hoy ¡Dice! ¡Dice! Todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba ¡Dice! ¿Qué hago esto? Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Esta noche ya nos acompaña Ya llegó el violín Mi romer Bienvenidos hoy Micheladas la bruja Mi romer Dice ¡Animo señores! ¡Cumbia! Del cielo al infierno Del cielo al infierno Al un día nos iremos Mientras eso pase Tota la famosa R-L-E-Y Raza loca Siempre representaremos esta noche Ya llegó la famosa Raza loca Loca, 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 loca Loca M66 ¡Ahora! Esta noche mi compadre Ya llegó el famoso Treibar Esta noche para Chido Y el famoso Jera Ya nos acompaña El Cholito Y mi compadre El Chuy 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 ¡Animo señores! Ya llegó la guira Y mi romer Papalotla Cláscala contigo ¡Eh! Cumbia Cumbia Y el piolín Mi romer El piolín Puro pero puro Puro pantalón ¡Venga! ¡Dice! Y todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Eh! El hijo del rey ¡Dice! Ya no estoy solo Cumbia Cumbia ¡No me importa la calle Calentamos motores Jóvenes ¡Dice! ¡Dice! ¡Ánimo señores! Toda la familia Toda la familia ya contigo ¡Eh! ¡Eh! Ya llegó la familia Mi ¡Cuachoca! Y esta noche Todas las banderas Sonitarias Desde Don Antisla ¡Eh! ¡Dice! Ahora Escúchala Micheladas la bruja Micheladas el diablo ¡Eh! ¡Dice! Cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Animo señores! ¡Bienvenidos hoy! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Cumbia! ¡Si ya no estoy solo Tengo lo que ¡Escúchala! 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 ¡Cumbia! ¡Bienvenidos hoy! ¡Andimos señores! ¡Andimos señores! Yo no te sé, pero el vitor, no me siga en la ciudad, no son a dos sueños, era su culpa de mi vida. ¡Ánimo señores! ¡Cumbia! 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 ¡Qué bonito tema! Queremos saludar a un especial. ¡Que viva la guerra! ¡Que viva la revolución! ¡Para todos los primos Leji y Escuadrón Rosa Luca! ¡Esta noche de corazón! ¡Para mi compadrito El Seco! ¡Para El Cholito! ¡Para saludar a un especial a mi compadrito El Tamalitos! ¡Para El Chido! ¡Mi compadre El Chuy! ¡Ya nos acompaña mi compadre El Chuy! ¡Venga! Bueno mis amigos, ¡Para El Conejo! ¡Ya nos acompaña mi compadre El Conejo! ¡Aisomor Mari Mari! ¡Con mucho amor! ¡No me llores! ¡No me vayas a hacer! ¡Vamos a hacer un saludo para El Piolín mi compadrito! ¡Michelada es la bruja! ¡Michelada es el diablo! ¡Y bueno mis amigos! ¡Vamos a avanzar con los últimos semitas por parte y conducto del 966! ¡Y esta rolita se la queremos dedicar a toda la bandera! ¡De toda la bandera que esta noche nos acompaña! ¡La bandera de Tonantzintla! ¡Porque yo soy de Tonantzintla! ¡Porque yo soy de Puebla! ¡Señoras y señores! ¡Vámonos a recordar uno de los éxitos que tú ya escuchaste! ¡Que tú ya has bailado esta noche! ¡A la manera y al sabor del 966! ¡Tema dedicado para mi compadrito Michaladas la bruja! ¡Tema dedicado para Michaladas el diablo! ¡Tema dedicado para producciones y representaciones Diego! ¡Señoras y señores! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oye, pide! ¡Vaya! ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡Yo! ¡Yo soy de Tonantzintla, mi Rome! ¡Yeah! ¡Dice! ¡Animo, señores! ¡El Piolín, mi Romero! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Soñador! ¡Cumbia! ¡O esta noche ya nos acompaña! ¡La Discomóvil, la Discomóvil! ¡Ya siró mi Romero! ¡De la tierra que nunca descansa y que siempre sale el sol! ¡Ánimo, señores! ¡Ya que hubo batallas y siempre las ganó! ¡Bienvenidos hoy! ¡De morena y humilde, de orgullosa tradición! ¡Escúchala! ¡Hombres que siempre trabajan y demostrar su valor! ¡Escúchala! ¡Y ahí soy yo! ¡Ahora! ¡En la tierra, en la tierra! ¡Muestra noche ya nos acompaña! ¡Toda la bandera de Cholula, Cholula! ¡Mirar a buscar su porvenir! ¡Bienvenidos hoy! ¡Ya muy lejos, en otro país, aprecian su trabajo! ¡Qué bonito tema! ¡Y ahora tiene la fama de que nunca nos rajamos! ¡Dice! ¡Y ahí soy yo! ¡Ahora! ¡Yo soy de su alma! ¡Qué chulo! ¡Que linda su alma! ¡Donde la tierra! ¡Y mi vera también creció! ¡Y yo! ¡Yo soy de su alma! ¡Y yo! ¡Que linda su alma! ¡Donde la tierra! ¡Que linda su alma! ¡Donde la tierra también creció! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Soñador! ¡Tambores! ¡Échame los tambores! ¡Qué bonitos tambores! ¡Nueve, seis, seis! ¡Señoras y señores! ¡Esta noche ya nos acompaña el espectáculo número uno en Puebla y en todo el ambiente sonidero! ¡Mueve, seis, seis, seis! ¡Ahora! ¡Echame los tambores, tambores! ¡Que suenen los tambores, tambores! Tambores Tambores Tambor, 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 tambor Oye, leto ¿Qué onda, bichén? Y otra vez Ahora Arriba Arriba Los jueces Abajo los machetes Buenas noches, primos ley Escuadrones razas locas ya nos acompañan Bumbia Dice Buenas noches ya nos acompañan Todos los escuadrones, mi Romer Dice De la tierra es jefe pero casa Bienvenidos hoy El Piolín, mi Romer Tiene que mirar a buscar su porvenir Bumbia Ya muy lejos en otro país aprecian su trabajo Bumbia Mi raza tiene la fama de que nunca nos bajamos Ahora Yo, yo, yo Yo soy de Puebla Yo Que límite Puebla Donde la tierra Que la tierra también creció Yo soy de Puebla Que límite Puebla Donde la cría soninera también creció Cumbia Yo soy de Puebla Que límite Puebla Que límite Puebla Donde la cría soninera también creció Bumbia Ya llegó la maldita cucaracha Los malditos infernales Santo Otoño Cacolotepec Para la pequeña Yamile de esta noche ya nos acompañan Bienvenidos hoy Que bonito tema Nos acabamos de aventar Para saludar a toda la bandera Que esta noche nos acompañan No hay nada más Mexicano bandido Todo el barrio prendido Ahora Siempre ando bien juido Ahora Siempre poniendo ruidos Mexicano es el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando Bueno mis amigos Queremos darle las gracias A toda la empresa Fantasma César Juárez Por la bonita sonorización Gracias A mi compadrito El DJ Mochilas Con esta rolita Queremos saludar A toda la banda Que poco a poco Se sigue dando cita Con esta rolita Saludamos A Producciones Diego Mi compadrito Muchas gracias Para Micheladas el Diablo Micheladas la Bruja Para todos aquellos Que trajeron A su damita A bailar Con la empresa Fantasma Con la empresa Número en Puebla Con el señor César Juárez Sonido Fantasma Señoras y señores Señoras y señores Porque la relación Ya se terminó Y si no lo quieres Ver así No me importa Porque si quieres llorar Llora Simplemente No me importa Ahora Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Y todo el mundo Arriba 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 966 El Piolín Ahora, ahora, suéltala mi robercito y que se escuche Cumbia, cumbia, bienvenido Escúchala Negro mi pañuelo, igual mi rosario Esta noche, primo, de raza loca Todas las banderas de este caca, lo te pez contigo, eh Ahora, dice Ahora vengo a pedirte que me estés conmigo Esta noche para el seco y el cholito, tamalitos y el famoso chido Mi compadre el jera, eh Dice Otro amor llegó a mi puerta y está abierta Qué bonito tema, mi roberto Si te da lo que hago en el suelo O esta noche, coche y el famoso El gallero ya nos acompaña, eh Desde San Panchito La banda que viaja lejos, mi roberto Dice Báilale, chamaco Báilale, chamaco Todos los malditos infernales Ahora Carlitos, 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 eh Señoras y señores El hijo del rey Señoras y señores Y que bailen las luces Ingenieros, que bailen las luces Y todo el mundo arriba, 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 arriba Dice Y esta es la cumbia Bienvenidos hoy Antes de empezar, echense agua bendita Porque ya llegaron los malditos primos de ley Raza loca, loca Loca, 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 loca Ahora Dice Ahora vengo feliz Esta noche ya nos acompaña el texto Ya llegó el chido y mi compadre El famoso Geras Y mucho lo lamento Que cholito, mi rober Otro rollo llegó a mi puerta y estaba abierta Bienvenidos hoy El daño que hago en este sufrimiento Dice Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Cumbia Es mejor así que metíte en mis sentimientos Cumbia Cumbia Dile como se llama El piolín, el piolín Llorar, llorar, llorar Y los nunca nos verán en juicio Ya llegaron las hermanas Juan, Clechío, Mari Y el raspado, mi carnal Llorar, llorar, llorar Esta noche la famosa chupibanda Acate cumbia la nueva generación Dulce Juárez Suárez, Juárez, Juárez Si quieres llorar La pequeña Yareli Siempre contigo mil nueve seis seis Si quieres llorar no es pecado Si quieres llorar, llorar, llorar Llorar Si quieres llorar, llorar, llorar Que llorar no es pecado Cumbia 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 Cumbia